¿Qué es la alarma? Esas alarmas siempre las tenemos prendidas, porque no podemos subestimar absolutamente nada, absolutamente nada, porque te lleva a sorpresas. Nosotros nos fijamos mucho en el proceso, pero sabemos que lo que te da el respaldo son los resultados. La diferencia en la tabla no es tanta, no es mucha, pero al final buscamos estar arriba y tenemos la oportunidad de poder revertir esta situación en los próximos partidos. No estuvo bien mi comportamiento y lo acepto y lo reconozco y a veces hasta una disculpa a la gente que se pudo haber sentido afectada, porque no es como se debe de comportar, como se debe de actuar. Lo entiendo y por supuesto que en la recriminación primero que tengo de mi familia, segundo de mi cuerpo técnico que me lo hace ver, de la misma gente de trabajo, pues está, oye, aquí no estuvo bien, ni modo. Gracias. Gracias.